Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a los deportes por fuera y por dentro, hoy es un lunes totalmente cargado de muchas informaciones deportivas, gracias a Turing Sport, Turing Sport la banca más completa de todo el país, con nuestra oficina principal en la plaza Sunray, Alexi Polanco y un personal sumamente capacitado para brindarle el mejor de los servicios que esperan por usted en Turing Sport, vámonos con la gente nuestra de Condor Taxi, un saludo muy especial para Carlos Guzmán, Carlos que está aquí disfrutando de lo que pasó este fin de semana en el Club San Sebastián y estuvo gozando bastante, así que para mi gente de Condor Taxi que si Dios quiere próximamente ya eso para septiembre, octubre estaremos aquí dando el mejor servicio de taxi, más adelante estaremos debatiendo con Rafael el sistema de esto porque es algo de noticia y ya se sale de un poquito de lo que es deporte para que Rafael le pueda decir a ustedes esas pinceladas, vámonos señores con esto un especial de Romano, Romano Bistro Café, coma todo lo que usted quiera por sólo 250 pesos, los miércoles, alitas picantes, tacos y riqui, eso incluye una Coca-Cola, usted va ahí a Romano Café, a la Plaza Sunray y disfruta de esto que es a partir de este miércoles, vámonos señor director con lo que pasó este fin de semana en el torneo nacional de Max Iván los Sextos donde los espartanos de Santiago, vencieron a la liga de Max Iván los Sextos de Moca, ahí están los médicos, vemos al maestro Chelo entregando la copa de campeón al equipo ganador, ahí vemos al profesor José Cruz, quien sirvió de director técnico del mismo, vámonos rodando algunas de las imágenes, ahí están los muchachos haciéndose un selfie, también ya el que gana el que goza, seguimos con más en ese evento, entregaron más de 30 pelotas, le entregaron una a cada equipo, también se le entregaron pelotas a algunos clubes que están fuera de lo que es la ciudad de Moca, miren a Carlos Guzmán ahí donde está al lado de José Cruz, el maestro Chelo y es el tercer lugar del equipo de Max Iván los Sextos también que ganaron el segundo y tercer lugar, ese es el joven más valioso de Santiago, el jugador más destacado en el día de ayer, tuvo una participación excelentísima, anotando los últimos tres tiros libres y ganó en un partido muy cerrado 64 por 61 al equipo de Moca, vámonos señor director, ahí están parte de la entrega de todo lo que se vivió búscame la foto donde están ahí los fundadores, ahí está el viejito Teo Lara, un ícono con Pope, un ícono del baloncesto mocano retirado, ahí está el maestro Chelo, pero hay una foto, miren en esa placa de reconocimiento, quiero agradecer a Anthony Veras, presidente de la asociación de baloncesto de la provincia de España por su prestigiosa asistencia a este evento, al licenciado Ariel Vázquez, representando el ayuntamiento de Moca, el departamento de deporte y el presidente de Asovay, exactamente y el reconocimiento también que se le hizo a doña Norma, la mamá de Chelo que fue a quien se le dedicó el nombre, doña Norma caramba, se le dedicó la copa, miren las pelotas, ahí en el piso de todas las que se dieron, vámonos señor director, pasa algunas imágenes rapidito ahí, vámonos con las imágenes que tenemos de los muchachos en la entrega y hay una foto donde está Diony Morel, Carlos William, miren esos son de la Ortega, ahí está Vicente de la Isleta, recibiendo su utilería, Chelo dijo no, por pelota no te pares, vamos a dar pelota, vamos a hacer que el baloncesto siga caminando, vámonos señor director con la que tenemos, ahí está este niño, el hijo de Ariel, representando el club Pueblo Arriba, míralo ahí, Diony Morel, Chelo el Maestro, Machu, Carlos William, Bolivín, ahí está Hugo, ¿dónde está Bolivín mi tío? Bolivín llegó también, señores, ven pa' acá ya, ellos vienen para acá, se tienen una visita, creo que el miércoles van a venir a hacerte una visita de rutina, el miércoles no, porque tenemos un programa especial, pero nos ponemos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo para que ellos vengan, bien, vámonos señor director con lo que pasó ayer en el del fútbol, como dijo Rafael, ¿a qué va a ir al poli si sabía que Moca iba a ganar? No. Con los pobres delfines que no han sumado un punto en el torneo, en la fecha número 12. 2 a 0, Vitolo y Chedlin Francor, anotaron diferentes goles, Moca fácil, 2 a 0, no había nada más que hablar. Hay gente que quería 4, pero bueno. Exactamente. Porque tampoco hay que ser tan grandío. Hoy se estuvo celebrando una reunión de la segunda convivencia escolar de los profesores de educación física, ahí vemos al profesor Julio Taveras, eso fue ahí en el Politécnico, presidente de la ADP, de la Unión Deportiva, y se estaba conformando hoy la segunda convivencia escolar que va a ser esta semana, porque ya en la otra semana ya se está hablando de exámenes finales y se estaba adelantando ese proceso. Vámonos con los fulanos, señor director, bájame aquí y enfócame ese trofeo. El equipo de los fulanos de Edwin Guzmán y Moreno Peligro, la gente de Peligro Sport, dieron cátedra ayer en el Rincón Largo ganando un cuadrangular a los famosos de tamboril por la vía del knockout. Equipo campeón, compadre. Miren eso, eso es lo que los fulanos saben traer a su pueblo, mucha alegría, muchos trofeos, muchos premios, orgulloso de ser del equipo de los fulanos. Y ya para despedirnos, vámonos con la NBA que sorprendió el mundo anoche, un equipo de Boston sin su mejor jugador, un equipo de Boston perdiendo por más de 20 puntos, muchas personas pagaron el televisor porque entendían que ya Cleveland ganaba y cuando se levantaron el resultado fue diferente, 111 por 108 ganó el equipo de Boston anoche y hoy continúa la serie de Golden State y San Antonio, creo que no va a haber variante en esa serie que ya Golden State hoy finaliza esa serie y así son las cosas, así que el próximo miércoles estaremos dando más informaciones de lo que son los deportes por fuera y por dentro. Buenas noches.